Ay, no quisiera hacerlo, pero es la única solución. Siéntate. Tenemos que hablar. Lo que tú digas, Francesca Interno. Diosito, he escuchado mis oraciones. Llevo días esperando que se produzca este milagro. Francesquita, no sabes lo alegre y feliz que te hace que me siento al verte. Porque mi corazón es otro. Lo único que deseo en este momento es escuchar que... No necesitas hacer teatro, Bruno. No, no, no. No es teatro. Es sentimiento puro. Bueno, pero si deseas que nuestras relaciones tengan esta frialdad... ¿Para qué me has llamado, Francesca Maldini? No, 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 no. Mejor no me digas nada. Lo leo en tu rostro. Has venido aquí para decirme que no me quieres ver nunca más en tu vida. Y que has borrado todos los recuerdos que tenía día... ...en nuestra casita de las lobas. He venido aquí para... ...para pedirte que vuelvas a casa. Lo sabía, lo sabía. Pero esa cruel decisión y determinación. Lo único que va... ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No sé si estoy mal de los oídos o es una alucinación. Aló, aló, probando. Una, dos, tres, cuatro. Aló, aló. No, pero sí oigo bien. Lo único que deseo escuchar en este momento... Escuchaste bien, Bruno. Tus hijas te necesitan. Tus nietos preguntan por ti todo el tiempo. Oh, mil nietecitos adorados, esos angelitos del Señor. La familia te reclama, Bruno. ¿Y yo qué podía hacer? Por eso he venido. Para pedirte que... ...que vuelvas a casa lo más pronto posible. Es que no sé, no puedo entender lo que estoy escuchando. No lo puedo creer. Mañana mismo va a voz a Fátima de peregrinación. No, mejor acá. Negrito lindo. Gracias, me... Gracias, hermano. Aquí, sí, yo mismo soy señor de los milagros. Gracias, gracias, gracias por el favor concedido. ¡Córtala! No, no, es que estoy tan contento, tan gozoso... ...que tengo ganas de cantar, tengo ganas de bailar, tengo ganas de... ¡Córtala, basta! ¡Córtala, basta! No, no, está bien. Pero para que mi felicidad sea completita... ...lo único que quisiera escuchar es algo. Francheja. ¿Y tú me extrañaste? Pero, ¿cómo quieres que te extrañe después de lo que me hiciste, Bruno Picasso? Me cambiaste por esa mucama de Quinta. Me convertiste en la esmerreel de todo Lima. Me hiciste tocar fondo con tu traición. Pero, Franchequita, ¿pero no me has extrañado ni siquiera un poquitito así? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Entonces prefiero vivir alejado, lejos de nuestra casita en las lomas... ...y morir con el recuerdo de tus labios carnosos... ...y de tu boquita riquísima y hermosa que tantos besos me dio. ¡Ay, Dios santo! Adiós, Francheca. Y esta vez es para siempre. No, no, espera, 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 espera. Está bien que aún no te he perdonado, pero... ...desearía hacerlo. Por eso te pido que vuelvas a la casa para... ...intentar rehacer lo nuestro. Eso sí, con una condición. Sí, sí. Que no veas nunca más en tu vida a la Martita esa. ¿La Martita? ¿Quién, Martita? Oye, hasta su nombre me he olvidado. En mi mente y en mi corazón ahora solo existe un nombre. ¡Franchesca! Y voy a hacer todo lo posible. No, no es posible, no. Voy a hacer todo lo imposible para que tu perdón llegue lo más rápido. ¡Ay, Francesquita! ¡Franchesquita de mi alma! Estrayó tanto a mis hijitas, a mis nietecitos. Los estrayó tan... ...vámonos para la casa, Francesquita. ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi amor! ¡No! ¡No, Juan! ¡Un segundo, papá! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!